Al castillo de recibir la gloria, de recibir la honra y toda adoración Rey de reyes y señor de señores, mi corazón te entrego, rendido ante ti Y yo te entrego mi ser, te doy lo que soy, no te niego nada Toma el control de mi vida señor, todo lo que soy es por tu gracia y tu favor Al castillo de recibir la gloria, de recibir la honra y toda adoración Rey de reyes y señor de señores, mi corazón te entrego, rendido ante ti Yo te entrego mi ser, te doy lo que soy, no te niego nada Toma el control de mi vida señor, todo lo que soy es por tu gracia y tu favor Te entrego mi ser, te doy lo que soy, no te niego nada Toma el control de mi vida, te doy lo que soy, no te niego nada Toma el control de mi corazón, de satisfacción, te dele lo que soy, no te tuya Toma el control de mi vida, te doy lo que soy es por tu gracia y tu favor Tuya es tuya Y tuya es la hora Te doy lo que soy Te doy lo que soy Todo lo que soy No me mueve mi Dios Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero Te quisiera Te quisiera No me mueve mi Dios Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios Tú me mueves mi Dios Que aunque no hubiera cielo Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera Y aunque no hubiera infierno te temiera Y aunque no hubiera infierno te temiera Para nunca hulle Para ya ¿Qué me parece Lo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de que nacieras, te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones, yo te escojí. Irás donde te envíe y lo que te mande proclamará. Tengo que llegar, tengo que arriesgar, hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encalgo hoy mi pueblo para arrancar y derribar. Para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que llegar, no temas arriesgarte, hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa, porque la tierra gritando está. Nada, nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que heredar, tengo que arriesgar, hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Todo el pueblo estaba reunido para que Jesús les sanara, les sanara, les sanara. Jesús sana hoy, sana hoy, sana hoy. Jesús sana hoy, sana hoy, y siempre sanará. Música Música Un leproso se le acercó y ante él se arrodilló, le suplicó. Música Si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes limpiarme. Música Jesús sintió compasión y su mano extendió, al instante la lepra limpió. Música 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 Te entrego todo el control Y a dónde voy Y es fácil si tú me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas De tu mano Mucho más fácil si tú me llevas De tu mano Y lo que soy Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que has vivido 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 Junto a ti Junto a ti yo siempre he ido Junto a ti yo siempre he ido Yo sé bien lo que has vivido No sé bien lo que has vivido Pues nadie te ama como yo 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 Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama Como yo Como yo Como yo Padre, padre bueno Busco tu ayuda y protección Dime que es mejor, que debo hacer Médico del alma, tengo sed Tengo miedo, sangre en el corazón Vuelan dudas, me abraza el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida Ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban Necesito me ilumines Necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame, que me llueve y me encerró Ayúdame, que te vea Padre, Padre bueno, toma el timón, toma mi vida Hay mil caminos que recorrer, me llegó la noche, no puedo ver Tengo miedo, sangre en el corazón, vuelan dudas, me abraza el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida, ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban, necesito me ilumines, necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza, ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí Ayúdame, escúchame, ayúdame Ayúdame, que me llueve y 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 me ll Señor, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré y cenaremos juntos. Tan cerca de mí, muy cerca, tan cerca de mí, hasta lo puedo tocar, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Todos juntos. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni no busques en la oscuridad. En tu corazón. Muy cerca de ti. En tu corazón. Puedes encontrar a tu Señor. Puedes encontrar a tu Señor. Tan cerca de mí. Muy cerca. Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Con confianza. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré las cosas que hay en mí. Y que solo a Él. Y que solo a Él le interesará. Él es más que amigo para mí. Al estribillo con fuerza. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo y que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos. Muchos ciegos van. Sin quererlo ver. Llenos de ceguera espiritual. Todos. Tan cerca de mí. Muy cerca. Tan cerca. Tan cerca. Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Ahora sin música. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Bien dulce. Que hasta lo puedo tocar. Con confianza. Jesús está aquí. Rematamos todo. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. El Señor está aquí. Jesús está aquí. Aliméntame Señor. Aliméntame siempre con tu Espíritu Santo. Pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor. Que yo quiero servirte. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara Señor. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Tú eres mi guía. Señor Jesús. Tú eres mi amor. Salvaste. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo. Por eso te alabo con el corazón. Todos juntos. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. ballando con el corazón. Porque le Link ha sucedido. Pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara Señor. Señor Jesús. Señor Jesús. Tú eres mi guía. Señor Jesús. Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con aceite y mi lámpara Señor Con aceite y mi lámpara Señor Pidamos al Señor que alimente nuestra vida espiritual Servirte con amor Con aceite y mi lámpara Señor ¡Se termina! El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mí, mete mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Oh Dios Espíritu Muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mí, mete mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Oh Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mí, mete mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Oh Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar Muévete en mí 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 en este lugar, está aquí para consular, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Oh sí Señor, muévete en nuestros corazones Señor, muévete en nuestra vida, muévete Espíritu Santo, muéstale al mundo lo maravilloso que eres, y que sin ti nada somos, que tú eres la fuente del amor, tú eres la fuente de todo Señor, y que por ti estamos vivos en esta tierra. Oh Espíritu Santo, muévete, muévete en el mundo, evangelicemos en nombre de nuestro Dios, oh muévete oh Dios, Espíritu Santo, glorificate en cada uno de nosotros. Amén. Les propongo invocar a los ángeles, todos tenemos uno, pongamos mi nombre, contemos con ellos, están cerca, aquí, muy cerca. Si, sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir, todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, 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 abre corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo, todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Todos ahora, hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios que está aquí, pasan por aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta el infierno, disipa el mar. Siente la brisa. La brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía, hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. ¡Al estribillo todos! Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios que está aquí. Ahora sin música, todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios que está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios que está aquí. ¿La repetimos? Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios que está aquí. No sé, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si se la iglesia subió o si el cielo bajó, si se la iglesia subió o si el cielo bajó. Hoy vengo ante ti, Señor A recibir un beso en mi alma El que tú me das en la comunión En el banquete del amor Hoy vengo ante ti, Señor A recibir un beso en mi alma El que tú me das en la comunión En el banquete del amor Niños, caminemos al encuentro con Jesús De Jesús, esperándonos está Niños, vamos cantando alegres a comunicar El pan, el pan que da la vida eterna Él se nos ofrece con amor Con amor y un banquete sin igual Con sus brazos extendidos Nos espera ya Jesús, un beso en nuestra alma nos dará Hoy vengo ante ti, Señor A recibir un beso en mi alma El que tú me das en la comunión En el banquete del amor Hoy vengo ante ti, Señor Hoy vengo ante ti, Señor A recibir un beso en mi alma El que tú me das en la comunión En el banquete del amor En el banquete del amor Niños, invitados a la mesa del Señor Alimentarse para crecer y vivir en el amor Niños, renovemos nuestras fuerzas en el altar Y el amor que Jesús nos ofrece sin cesar Pan que da la vida, pan celestial Alimento que al comerlo nuevas fuerzas nos darán Unidos en familia vamos a comunicar La mejor comida que Jesús a nuestra alma quiere dar Hoy vengo tan de ti Señor a recibir un beso en mi alma Y que tú me eras en la comunión en el banquete del amor Hoy vengo tan de ti Señor a recibir un beso en mi alma Y que tú me eras en la comunión en el banquete del amor Hoy vengo tan de ti Señor a recibir un beso en mi alma Y que tú me eras en la comunión en el banquete del amor Y que tú me eras en la comunión en el banquete del amor Y que tú me eras en la comunión en el banquete del amor Y que tú me eras en la comunión en el banquete del amor Y que tú me eras en la comunión en el banquete del amor Y que tú me eras en la comunión en el banquete del amor Y que tú me eras en la comunión en el banquete del amor Y que tú me eras en la comunión en el banquete del amor Y que tú me eras en la comunión en el banquete del amor Y que tú me eras en la comunión en el banquete del amor Y que tú me eras en la comunión en el banquete del amor Tu sangre preciosa me lava, tu sangre preciosa me libera, tu sangre preciosa me restaura, cae sobre mi, cae sobre mi, tu sangre preciosa me lava, tu sangre preciosa me libera, tu sangre preciosa me restaura, cae sobre mi, cae sobre mi. Yo soy libre, yo soy libre, se rompen las cadenas por tu unción. Yo soy libre, yo soy libre, se rompen las cadenas por tu unción. Tu sangre preciosa me lava, tu sangre preciosa me libera, tu sangre preciosa me restaura, cae sobre mi, cae sobre mi, tu sangre preciosa me lava, tu sangre preciosa me libera, tu sangre preciosa me restaura, cae sobre mi, cae sobre mi. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, se rompen las cadenas por tu unción. Yo soy libre, soy libre, se rompen las cadenas por tu unción. Yo soy libre, se rompen las cadenas por tu unción. Yo soy libre, soy libre, se rompen las cadenas por tu unción Yo soy libre, soy libre, se rompen las cadenas por tu unción Yo soy libre, soy libre, se rompen las cadenas por tu unción Yo soy libre, soy libre, se rompen las cadenas por tu unción Yo soy libre, soy libre, se rompen las cadenas por tu unción Yo soy libre, soy libre, se rompen las cadenas por tu unción 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El más puro amor Yo recibo tu vida Yo recibo tu fuerza Yo recibo tu paz Tu preciosa paz Yo recibo tu poder Yo recibo tu unción Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Yo recibo tu amor Que echa fuera el temor Yo recibo tu vida Yo recibo tu fuerza Yo recibo tu paz Tu preciosa paz Tu preciosa paz Yo recibo tu poder Yo recibo tu unción Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de ti Espíritu de Dios Lléname de ti 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 El poder de tu palabra Hoy llena mi alma Lléname de ti Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. 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 llenas mi ser Tú eres mi alimento Tú quitas mi ser Tú eres mi complemento Tú llenas mi ser Libérame Amado Jesús Necesito de Tu fuerza Libérame Amado Jesús Dame de Tu fortaleza Con Tu mano poderosa tócame Con Tu mano poderosa guíame Tú eres mi alimento Tú quitas mi ser Tú eres mi complemento Tú llenas mi ser Tú eres mi alimento Tú quitas mi ser Tú eres mi complemento Tú llenas mi ser Sándame Amado Jesús Jesús Necesito de Tu fuerza Sándame Amado Jesús Amado dame de Tu fortaleza Amado Amado Con Tu mano poderosa Complemento Tú llenas mi ser Tú eres mi alimento Tú quitas mi ser Tú eres mi complemento Tú llenas mi ser Amado 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 Tu sabes mi Jesús, mis deseos escondidos Tu sabes cuando lloro por lo que he perdido Tu sabes mis momentos amargos Por lo que he sufrido Tu conoces mis dudas, mis temores, mis enemigos Conoces porque lloro, porque sufro, porque río Me conoces más que ni yo mismo Tu lo sabes todo Porque eres mi amigo Porque siempre estás en los momentos de estío Porque siempre estás cuando necesito un amigo Porque ahí estás en mi corazón herido Porque ahí estás cuando más te necesito Porque ahí estás en mis sufrimientos Porque ahí estás cuando estoy enfermo Porque ahí estás cuando luchando he caído Porque ahí estás Porque eres mi amigo Conoces mis sueños, ilusiones y proyectos Mis luchas, mis cansancios Y también mis éxitos, mis fracasos, derrotas y lamentos Conoces mi corazón Conoces mi corazón, lo que para ti siempre está abierto Porque siempre estás en los momentos de estío Porque siempre estás cuando necesito un amigo Porque ahí estás en mi corazón herido Porque ahí estás cuando más te necesito Porque ahí estás en mi corazón herido Porque ahí estás en mis sufrimientos Porque ahí estás cuando estoy enfermo Porque ahí estás cuando luchando he caído Porque ahí estás Porque ahí estás Porque eres mi amigo Porque siempre estás en los momentos de estío Porque siempre estás cuando necesito un amigo Porque ahí estás en mi corazón herido Porque ahí estás cuando más te necesito Porque ahí estás en mis sufrimientos Porque ahí estás cuando estoy enfermo Porque ahí estás cuando luchando he caído Porque ahí estás Porque ahí estás cuando necesito un amigo 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 Jesús mismo cargó hasta la cruz nuestros pecados y fue herido para que nosotros fuéramos salvados. Y volvemos por su gran amor al redil del buen pastor, salvos somos por su misericordia y su pasión. Las heridas de tu frente, venlos a mi mente. La herida de tu costado, me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies y en los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escuchame. Padre, yo te suplico, escuchame. No más hielo y más dolor. Nueva vida, solo amor. Son promesas de amor y de victoria de nuestro Señor. Las heridas de tu frente, venlos a mi mente. La herida de tu costado, me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies y en los míos. Que las llagas de tus pies y en los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escuchame. Las heridas de tus manos. Las heridas de tu frente, venlos a mi mente. Que las llagas de tu frente, venlos a mi mente. Que las llagas de tus manos, venlos a mi mente. Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escúchame. Padre, yo te suplico, escúchame. Padre, yo te suplico, escúchame. Te alabaré, te glorificaré, por tu gran amor y tu poder. Te alabaré, te glorificaré, eres siempre fiel, oh, Emmanuel. Porque has venido a rescatar lo que estaba perdido. Porque has venido a levantar lo que estaba caído. Y donde no hay esperanza, nunca rompes tu alianza. Y conviertes el luto en danza. Te alabaré, te glorificaré, por tu gran amor y tu poder. Te alabaré, te glorificaré, eres siempre fiel, oh, Emmanuel. Cuando pensaba que acabó, que ya estaba vencido. Tú comenzabas, oh, Señor. Para ti era el inicio. Y donde no hay esperanza, tú nunca rompes tu alianza. Y conviertes el luto en danza. Te alabaré, te glorificaré, por tu gran amor y tu poder. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, eres siempre fiel, oh, Emmanuel. Tú eres mi Dios y mi refugio. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré, eres siempre fiel, oh, Emmanuel. 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 Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito Dios, pues solo tú eres mi Dios. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito Dios, pues solo tú eres mi Dios. Más que a mi respiración, más que a mi canción. Te necesito más que a un latín. Más que a nadie junto a ti. Yo quiero estar y poder disfrutar. Porque no quiero volver a ser el que antes fui. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más que lo que yo puedo expresar. Te necesito Dios, pues solo tú eres mi Dios. Más que a mi respiración, más que a mi canción. Te necesito más que a ti. Te necesito más que la burla a ti. Te necesito más que la burla a ti. Más que a nadie junto a ti. Y yo quiero estar y poder disfrutar. Me nieto perfectamente. Te necesito más que la burla a ti. Te necesito más que la burla a ti. Sal, te necesito Dios, pues solo tú eres mi Dios. Dentro de tu presencia encuentro mi lugar, finalmente he encontrado un hogar. Sal, te necesito Dios, pues solo tú eres mi Dios. Sal, te necesito Dios, pues solo tú eres mi Dios. De corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, manifiesto mi amor. Aleluya, te amo. Aleluya, te exalto. Aleluya, Señor. De corazón a corazón. Yo te canto esta canción. De corazón a corazón. Yo te exalto, mi Señor. De corazón a corazón. Yo levanto adoración. De corazón a corazón. De corazón a corazón. Manifiesto mi amor. Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya, Señor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor En praderas reposa mi alma En su agua descansa mi sed Él me guía por senderos justos Por amor, por amor de su nombre Aunque pase por valles oscuros Ningún mal, ningún mal temeré Porque sé que el Señor va conmigo Su callado sostiene mi fe El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Tú preparas por mí una mesa Frente a aquellos que buscan animal Con tu aceite me ungiste, Señor Y mi copa rebosa de ti Gloria a Dios Padre omnipotente Y a su Hijo Jesús el Señor Y al Espíritu que habita el mundo Por los siglos eternos amé El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor 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 El Señor es mi pastor